Aunque estés con él, siempre vivirás pensando en mí ¡Sabor Latino! ¡Soy de esta! ¡Oye, no bien! Ayer te vi con él, y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote Con su sabia estrategia diciendo que eres su única mujer Y me enojé Cuando te vi con él, y mis ojos se agarraron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él Y ahora pasa el gallo y el castillo y el sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Yo quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Con él te quedaste y él te sintió ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta Que no hables mentiras para toda la vida Que es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta Que no hables mentiras para toda la vida Pues mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Sabor latino Sabor latino Sabor latino Óyelo bien Cuando yo te vi con él Y mis ojos se agüaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él Y ahora pasa el daño de hoy así Yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Yo quiero que entiendas Que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta Que no hables mentiras para toda la vida Que es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya, que no te hace falta Que no hables mentiras para toda la vida Que es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate Genaro Bermúdez Jr. ¡Sabroso! Paso muy rico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!